El enorme fracaso del Estado español, como en su conjunto, y las instituciones catalanas, por supuesto. ¿Cómo una ciudad como Barcelona ha podido ser dejada al merced de unas guerrillas urbanas? Bien entrenadas, preparados. Habría que investigar de dónde les viene el dinero con el que han organizado todo esto. Sería bien interesante conocer la financiación de estos movimientos. ¿Cómo el Estado español, de la generalidad ni hablamos, porque eso es unas instituciones autogolpistas que colaboran naturalmente en todos los desórdenes, pero cómo se ha dejado que una ciudad de Barcelona esté en manos... Claro, una vez que empieza la anarquía, que se acaba el orden, salen las ratas de las culacas y empiezan todos los desmanes, salen todos los delincuentes a robar, a lo que sea. Y esto se ha consentido en España en el siglo XXI por las autoridades españolas y catalanas. Si la gente quiere saber, don José María, lo que pasó... ¡Gracias!